¡Tienes! ¡Tienes! Eres un tonto. Esa niña preparó el mejor escaparate que he visto aquí en los últimos 10 años. Muy cierto. ¡De qué razón es una fantástica tienda! ¡Ay, todo esto es tan deprimente! ¡Ay, todo esto es tan deprimente! Es gracioso como esos accidentes felices pueden cambiar la dirección de tu vida. Aunque, ya que lo pienso, feliz quizá no sea la palabra correcta. Cinco de la mañana, ¿no? ¡Ay, tú! ¡Entra, rápido! Sígueme. Sube. ¿Este para qué era cinco de la mañana? ¿Lo ahorita vas a ver? Es una casa de moda. Vale, déjame ver. Debe estar imponente. Sígueme. 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 Los diseños de la varonesa impresionaron por su reinvención de la línea A con un corte al 10 y una línea G. Da forma a la silueta, con un estilo tan audaz que el público estalló en aplausos a primera vista. De verdad es un género. Leeré otra vez esa frase. De verdad es un género. Un triunfo. Disfrútelo por un momento. Ya fue suficiente. Nuevo show debe ser perfecto. Probájelo. De verdad es un género. De verdad es un género. No. Gracias por ver el video.